Dile que tú eres mía, que ella te perdió Que tú lo querías, pero se jodió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo Dile que tú eres mía, que ella te perdió Que tú lo querías, pero se jodió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo El no te complacía Y cuando le decía Que iba pa' que sea esta amiga Conmigo es que tú amanecías Son 12 venías Y cuatro polvos al día No te mandes a hacer el culo Y la teta con la garantía Ahora tú es de Boutique Cuchillo y Boutique Spire Beauty